Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Neymar lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a hablar. Esta semana ha hablado con un ex del Barça. Ese ex del Barça es nada más y nada menos que Adriano, que contó que tuvo una conversación con Neymar la pasada semana y Neymar le dijo textualmente cada vez estoy más arrepentido de haber fichado por el PSG. No estoy contento aquí en París, estoy muy triste y voy a hacer lo imposible para volver a ser jugador blaugrana. Sigo teniendo conversaciones con la directiva, sigo hablando con Bartomeu y me han dado la palabra de que van a hacer todo para que yo vuelva a vestirme de blaugrana este mismo verano. A mí me parece una fantástica noticia, sin duda, porque supongo que yo pienso y muchísimos culés siguen pensando que no hay mejor sucesor que Messi, que Neymar, porque demostrado está que el único que es capaz de echarse el equipo a la espalda cuando no está Messi y es Neymar. Sin duda es una gran noticia, estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.